El día de hoy para hablarnos acerca de los adolescentes infractores están el teniente Bayron Rodríguez y el sargento Edmundo Moposita repito de la DINAPEN, un gusto tenerlos acá, teniente Rodríguez, buenas tardes Licenciado, muy buenas tardes, es un placer, le agradezco mucho por el espacio, la apertura, Radio Sucre como usted bien lo manifestó, la Policía Nacional del Ecuador a través de su servicio DINAPEN de la zona 8, constantemente ejerce esta actividad comunicativa es así que semana a semana buscamos acercarnos un poco más a nuestra comunidad y hablar de temas importantes como son nuestra especialización como policía de niños, niñas y adolescentes Exactamente el propósito, la finalidad, la labor que cumple la DINAPEN ¿En qué está cifrada? Básicamente en la protección de derechos nosotros buscamos de que los derechos de los niños, niñas y adolescentes no sean vulnerados es nuestra obligación como Policía Nacional respetar y hacer respetar esos derechos Que bien, también está con nosotros el Sargento Edmundo Maposita, lo saludamos Sargento, tenga la onda, haga más a casito, ahí estamos, y acérquese un poquito al micrófono Señor Licenciado, buenas tardes, de la misma manera, acotando las palabras de mi teniente Es un placer estar aquí en la radio y agradecerle también a usted por su gentileza de habernos recibido Y como no, hacerle un extensivo saludo de parte de la DINAPEN, del señor Director Nacional de DINAPEN Nuestro Comandante General Estamos nosotros enfocados en lo que es el tema principal sobre los derechos de la niñez y adolescencia Señor Licenciado, si usted me puede indicar alguna duda, alguna... Claro, es más encaminado a lo que se vive actualmente, ¿no? ¿Qué tan difícil o cuánto ha crecido la dificultad que tiene la DINAPEN, la Policía Nacional en controlar, en vigilar, en precautelar el respeto de los derechos de los niños, de los adolescentes? Ahora cuando sabemos que, por ejemplo, por mencionar un solo problema que enfrenta la sociedad el problema del microtráfico, en donde los niños o los adolescentes se ven seriamente afectados Básicamente con la temática del microtráfico, que es un problema ya muy generalizado a nivel nacional Nosotros como institución, en este caso la DINAPEN, estamos en campañas preventivas de lo que es la capacitación, ya que para nosotros la capacitación es una labor muy importante por cuanto con eso nosotros estamos previniendo, ¿sí? A nivel, en este caso sería a nivel global, referente a la niñez de adolescencia Nosotros estamos capacitando en instituciones educativas, instituciones administrativas colegios, universidades, sobre la temática de lo que es el consumo, expendio de sustancias sujetas a fiscalización ¿Estas campañas apuntan exclusivamente a los jóvenes o a los jóvenes y su entorno? Por ejemplo, el joven con la familia, el joven en el centro educativo, el joven en el barrio ¿Cómo lo están haciendo, Teniente Rodríguez? Bueno, licenciado, básicamente nosotros deberíamos establecer y tener en claro siempre que como establece el código de niñez y la adolescencia es responsabilidad absoluta de los progenitores Entonces, partimos desde ese punto Y la campaña o nuestras campañas de socialización en estos temas van siempre enfocadas al núcleo del adolescente En este caso, pues como deberíamos un poquito más hablar dentro del núcleo familiar Porque si bien es cierto, pues la obligación fundamental nace de los padres, de los progenitores Que bueno, luego se podría decir que se va más allá en el entorno educativo que es un complemento, un complemento de lo que nace del hogar Y obviamente, pues el entorno Tenemos pues una problemática social, por así decirlo Que las organizaciones delictivas hacen uso de este grupo prioritario o de este grupo vulnerable, como son nuestros adolescentes Porque saben que de pronto nuestras leyes son bastante garantistas en el tema de sus derechos Entonces, se genera ahí la problemática Y en base a esta problemática viene este trabajo de prevención De prevención dentro de los hogares Que es lo más importante Yo creo que el hogar, la familia Es la raíz y el pilar fundamental Por así decirlo Para que los problemas sociales en la sociedad No sigan contaminándose Con un tema tan delicado como es el microtráfico El teniente Rodríguez ha dibujado prácticamente lo que debería ser el perfil De los padres, de la familia En forma general Con respecto al derecho de los niños De los jóvenes, de los adolescentes Pero cuál ha sido la respuesta del núcleo familiar Precisamente en estas campañas que ustedes emprenden Desde el punto de vista de la prevención ¿Cómo han respondido los padres, Sargento Moposito? Licenciado, nosotros en las diferentes campañas que estamos En este caso con las capacitaciones a nivel escolar Está muy bien visto por los familiares Representantes legales de los menores Personal de profesores Pero siempre sí hemos tenido Ciertas personas retractoras Por así decirlo ¿Sí? En qué sentido de que Muchas de las veces no nos apoyan con nuestra gestión Nos critican Que supuestamente los menores se asustan Al ver al personal policial dentro de las instituciones educativas Pese a que uno va simplemente con nuestra chompa de civil Entonces Uno Uno se ha tratado es de explicarles Sobre la temática y la problemática Que están atravesando no solo los Sus representados Sino A nivel general Y nuestro propósito ¿Cuál es? Es el tratar, como dijo mi teniente Tratar de que no se vulneren los derechos de los mismos Eso quiere decir entonces Teniente Rodríguez Que todavía falta Trabajar mucho En cuanto a la generación de conciencia Por parte no solamente de los padres Sino de la sociedad en general Para tratar de siempre estar pendientes Y vigilantes De lo que es el derecho De los jóvenes Así es, estimado licenciado Sería también importante Un poquito llegar a nuestros padres De familia Son los cabezas de cada hogar Nosotros como DINAPEN A nivel nacional Y a nivel zona 8 Es decir, a nivel de nuestra ciudad de Guayaquil Estamos emprendiendo diferentes proyectos Por mencionarle un par de ellos En los centros educativos Desde el Note Calles Cuéntalo Tenemos Colegio en Buenas Manos Estos dos proyectos Que son los principales Van encaminados A la protección de los derechos De los niños, niñas y adolescentes A evitar Que ellos caigan En las manos Del microtráfico Que se inmiscuyan O se involucren En este mundo Y obviamente pues Nuestra labor Va encaminada también A tener ese apoyo El apoyo De sus padres El apoyo de los Como mencioné hace un momento De los cabezas de hogar Quienes son los que Los responsables Y los Y el eje Prioritario De su familia Para que Nuestros niños, niñas y adolescentes Estén bien Enrumbados En la sociedad Una campaña Que también apunta Seguramente A cambiar un tanto Esa imagen Distorsionada Que hay del elemento Policial Como lo decía El sargento Moposita Hay padres de familia Que se resisten Porque dicen Que los jóvenes Se asustan Ante la presencia Del elemento Uniformado En ese sentido Cómo ha ido avanzando Ese encercamiento De la policía Al entorno social Hemos tenido Una aceptación Progresiva Se podría decir Si bien es cierto Nos ha faltado Un poquito El apoyo Pero creo que Esto es un tema De consolidación Con el tiempo Nosotros La idea De estos espacios De esta intervención Es siempre De acercarnos A nuestra comunidad Hacerles saber Hacerles conocer Que estamos trabajando En esto Para que la aceptación Para que El trabajo conjunto Porque esto se convierte En un trabajo En equipo Padres de familia No solo La policía nacional También tenemos Otras entidades De instituciones públicas Instituciones del estado Que también Se unen Arriman el hombro A este tipo De campañas Este tipo de proyectos En realidad Como policía nacional Agradecemos mucho Nos generan Nos otorgan Los centros educativos Establecimientos Instituciones Para poder Desarrollar Nuestro trabajo Reconocemos La labor Sacrificada Ardua De la policía nacional Y también La reconocemos Como una labor Eficaz Eficiente Y eficaz Que todavía Hay mucho que hacer Si efectivamente Pero También Queremos Invocar La colaboración De la ciudadanía En general Para que el trabajo De la policía Sea totalmente Exitoso Los felicitamos Y les agradecemos Por haber venido A hacernos conocer De todo esto Teniente Y sargento Licenciado Y el sargento Edmundo Moposita De la DINAPEN De la policía nacional El día de hoy Aquí en Kronik Informativa Son las 14 horas Con 17 minutos Vamos al espacio Publicitario Y ya regresamos Y ya regresamos Tez De la policía